En esta oportunidad estamos con el profesor Miguel Díaz y García Cochero, el profesor de Derechos de la Universidad de León, el estudiático de la misma universidad y también de la de Tadamanca, ha sido decano de Derechos de la Universidad de León y es el principal traductor del tratado de derecho penal, dos ojos, el profesor Cláudio Ortiz, el profesor Carl Borja Calderón, nos va a apoyar un día, por otro día en Italia, en el tema de España y también está viniendo el profesor Cedante y los dos apareces que fue de la Corte Suprema y el profesor Díaz de Italia también para acompañarnos. Queremos agradecer a ustedes y a cada uno de ustedes y también del público que nos va a ver por el canal de TVE judicial. Al final de la conferencia vamos a abrir un espacio para que puedan hacer todas las preguntas que ustedes consideren. El doctor Carl Borja va a ser el moderador de estas preguntas, así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al general Miguel Mías y García Mollego. Muchas gracias, doctor Peía, por la presentación, por la invitación, al que no logré convencer de casi nada, pero ahí estuvimos. Un gran amigo que está en este marco maravilloso, pues es un honor en este palazzo de justicia extraordinario y poder estar también en este país. Llevo viniendo a América Latina hace muchos años, a distintos países, pero con algunas circunstancias, me había invitado antes, solo he empezado a venir a Perú hace un año. Sin embargo, en este tan corto la suerte, yo tengo más amigos que en ningún otro país, tengo algún discípulo también, que está estudiando conmigo en España, y es desde luego un grandísimo placer estar aquí y poder dirigirme a ustedes hoy. El título de la conferencia que iba a partir, bueno, pues problemas actuales de la autoridad y la participación. Esto nos podría llevar... ¿Cuántos días estábamos allí en Salamanca? Muchos días y muchas horas hablando de ello, y me han dicho que a veces media hora, cuarenta minutos, es difícil subir, pero también parto de la base de que ustedes son personas, que tienen una formación, y no hay que empezar ni mucho menos con el ABC. Hoy es bastante común, y desde luego creo que lo es en un código general como el peruano, a partir de conceptos restrictivos de autoría, es decir, de conceptos que entienden que hay que distinguir entre autoría y participación, que la autoría y la participación son cosas diferentes, que la participación, su característica fundamental, más allá de que algunas de sus formas, no se puede así, que básicamente en casi todos los países, y desde luego en el suyo y en el mío, tenga una pena atenuada respecto de la autoría y de otras formas de participación. La característica fundamental es que la participación guarda una relación de accesoriedad limitada respecto a la conducta del autor, es decir, que no se castiga la participación, la participación no es típica, si la conducta del autor no es una conducta típicamente jurídica. Es decir, si no fomenta, si no lluvas a una conducta delictiva, independencia de que sea culpable o no culpable. Esto es un acuerdo bastante grande en el que estamos, pero que tiene su consecuencia, porque hay otro sistema de autoría. El sistema de autoría, el sistema unitario de autor, extensivo, en el que se parte la idea de que todos los que intervienen en una empresa criminal son autores de derecho, participantes en el hecho, y que a lo sumo lo que puede haber, puede haber diferencias cuantitativas entre ellos la vida. Pero no esa relación de accesoriedad, no esa relación en el que se parte, en la cual quien marca la figura delictiva de que se plantea, es la conducta del autor. Partiendo de ese concepto restrictivo de autor, el presidente que tiene ventajas, que se adapta mejor a los principios propios de un derecho penal de un estado de derecho, la primera cuestión que se plantea, y por la que se lleva bastante por encima, es cómo distinguimos autores y partidos. Históricamente ha habido múltiples, múltiples intentos y teorías para distinguir unos de otros. Hoy yo las voy a reducir a unas poquitas, y además me voy a decir dos pinceladas de ellas, en sus problemas actuales, a ver si puedo entrar en alguno de ellos y no quedarme solo en este plan. Hoy entiendo, también en Perú, que básicamente se sostienen todavía teorías de las llamadas objetivoformales, que dicen, autor es aquel sujeto cuya conducta realiza el tipo penal. Esto, por hablar muy despacio, me parece que es correcto. Autoría y identidad están estrechamente unidas, autores, sella persona que mata, que encendia, que tiene acceso nacional o consentido con otra persona, etcétera, etcétera. Lo que ocurre, y esto siendo correcto, esto de hecho es el núcleo del concepto restrictivo de autor, siendo correcto, es incompleto, porque como sabemos que mata nuestra represión, necesitamos de un criterio material. Y aquí entra la teoría que hoy es dominante en gran parte del mundo, que es la teoría del dominio derecho. La teoría del dominio derecho, como todos ustedes saben, la teoría de origen alemán, con ilustres precursores, en la que sobresalen dos, y dentro de ellos sobre todo uno, de los dos que hacen que en el mundo entero prácticamente, en el mundo que nos hace falta es tener influencia, que es casi todo nuestra órbita penal, hay dos representantes ilustres históricos que en la teoría del dominio derecho. Uno fue el profesor Hans Wetzel, el padre del multinalismo, que constituyó esta teoría de una manera bastante subjetivizada, etcétera, y el otro, el autor que ha hecho de esta teoría más conocida en todo el mundo y que ha desarrollado enormemente, es mi maestro alemán, el profesor Klaus Rochstein, el profesor Rochstein, que todavía vive, el otro día estuvimos celebrando con él, en un acto académico cerca de sus 85 años, y dice que ya no está esperando en los 90, así que sigue vivo, muy activo, y él dio un impulso con diversos trabajos en su vida, pero sobre todo con su obra magna, un libro que se llama Tetershaft, un Tatershaft, que está propio de español, Autoría y dominio del hecho, que es un libro de los años 60 del pasado siglo, una monografía, que yo he reunido a cualquiera que quiera leer, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, le guste la autoridad, cómo debe ser una investigación jurídica, esto no se ha superado nunca, nunca, tan importante es ese libro que este año, este año, ha salido, ha aparecido en Alemania una novena edición, lo cual es absolutamente sorprendente tratándose de una monografía y todo un tratado, de una monografía. Bien, Roxy no ha expuesto aquí ni nosotros. Vamos a ver ustedes, autor para esta doctrina es aquel que con su conducta determina, domina, domina, decide el sí y el cómo del acontecer típico, el dueño del hecho y que tiene las riendas del hecho. Esto tiene diversas manifestaciones según las tres formas de autoría. En la autoría en realidad individual básicamente el hecho sería dominado por el sujeto con sus propios cuerpos, sus propias manos cuando directamente en la autoría inmediata el sujeto dominaría el hecho a través de otra persona de la que se sirve como instrumento y ahí hay diversas razones que pueden hacer servirse de otro instrumento bien por utilizar la coacción, bien por utilizar el engaño, bien imputable o un supuesto quizá uno de los más discutidos todavía hoy que mencionaré después el famoso supuesto de los aparatos organizados de poder. Y en la coautoría la Roxina habla de un dominio funcional del hecho. Ningún sujeto domina completamente el hecho pero serían coautores todos aquellos que en un reparto de funciones desempeñan una función tan esencial en el hecho que si retiran su constitución del hecho toda la empresa criminal decae y se desee. Esto sería la ciudad de unidad del hecho entre rasgos entre pinceladas. Yo soy discípulo del profesor Roxín coincido en él en mucha parte de su autoría pero no todo. Yo sostengo un concepto de autor todavía más restringido este que se llama restrictivo emparentado con el dominio del hecho pero con algunas diferencias que intentaré poner de relieve más adelante. ¿Cuál es el criterio que sumaré? Nosotros profesor Luzón Peña mi maestro español y yo mismo hemos manejado un criterio que se pudo llamar la teoría del dominio objetivo y positivo del hecho pero para no confundir lo llamamos teoría de la determinación objetiva y positiva del hecho. advierto a ustedes de que esa determinación es determinación del hecho no determinación al hecho no tiene nada que ver con la inducción instigación o determinación que es una forma de participación. Bien digamos que las teorías se unizan a la opinión de la del dominio del hecho siguen existiendo en nuestros países defensores de teorías objetivos formales y en algunos países en el mío tiene cierto éxito cierto éxito no somos dominantes ni mucho menos la doctrina que nosotros hemos propuesto de la determinación objetiva positiva del hecho y más allá de nuestros países pues en algunos otros también por ejemplo hay varios autores que se adhieren a ella por ejemplo en Colombia y alguno ya también lo ha publicado en Perú alguno que también dice en Colomía porque se nos lo regañamos sino la tendencia de los otros bien ¿qué hay además de esto? digamos que podríamos mencionar todavía otra en la incoheriente que es la de la teoría funcionalista extrema o mativista extrema representada por el profesor Jacobs y sus discípulos aquí no hay una unidad absoluta pero el profesor Jacobs en su día era un defensor de la teoría de la teoría del derecho con ciertas unidades por ejemplo es un excelente penalista como ustedes saben con el que uno puede estar de acuerdo o no pero que produce el fenómeno sobre todo con la de Alemania de que quieren que sea o Dios o el diablo o lo adoran o lo masacran ¿no? Cal lo adoraba pero lo adoran un poquito menos pero nada más pero tampoco qué pasa que nada un gran jurista un eminente un profesor él puede estar de acuerdo o no pero no hace falta o todo o no nada ¿no? bien pues esta idea del dominio del hecho en los seguidores de Jacob se ha ido derivando como todo lo que hacen ellos a una idea de valoración de imputación ¿en qué ha derivado al final? en materia de autoría y participación y usted sí en el código penal alemán hay formas de autoría y participación se ha hablado del español mis colegas españolas que acogen estas tesis no muchos pero algunos sí sí tenemos formas de autoría y participación un peruano de ideadoísmo que es una forma de participación en su código penal pero al fin y al cabo es todo más o menos lo mismo y va cayendo en un concepto algo que parece ha desterrado para siempre del mundo del derecho penal una especie de concepto unitario de autor en el que esas diferencias entre el autor y el cómplice por ejemplo se considera que son meramente cuantitativas no cualitativas como casi toda la idea aparte de la dificidad al menos de los seguidores de llagos de los normativistas duros se basa en la idea de imputación objetiva no entendida como una conexión añadida entre acciones y resultado además de la causalidad sino como algo mucho más antes imputar valorar algunos de mis colegas españoles que utilizan estas fórmulas dicen por ejemplo y amigo Bernardo Feijó estudia el derecho económico necesario y dice que aquello es una cosa muy compleja y que las categorías tradicionales no cuadran bien y que entonces no valen no solucionan cosas entonces hay que solucionarlas valorar a cada caso y ver que va mejor a cada caso valorando imputando esto está bien pero esto es muy fácil para mi es decir perdona caso esto quiere decir en cada caso hago lo que me da la gana lo que me viene en gana en cada caso hago lo que más me conviene pues miren ustedes la primera valoración normativa que tenemos son los códigos penales y los códigos penales este del peruano dicen lo que dicen no dicen que podamos hacer lo que queramos en cada ocasión por lo tanto el normativismo yo creo que el extremo algunas ventajas yo creo que lleva una inseguridad a tirar a veces por la bomba al trabajo que hemos hecho durante durante mucho tiempo y creo que no también he de decir que en mi país hay algún autor que sirviendo posiciones normativas bastante fuertes las han utilizado a mi entender de una forma muy complicada para intentar fundamentar de otra manera distinta posiciones restrictivas en algún caso cercanas a aquello de Yendo por ejemplo así algún normativista nos ha dicho y dice ustedes son todos unos naturalistas y cronquistas lo peor que le puedo decir un normativista a otro penalista que es un psicologicista o un naturalista o un ontologicista es decir que los cuerpos no existen la mente no si yo le digo alcalde levántate y mata a nuestro compañero de ahí delante la relación psicología que yo creo con él no existe en el mundo cosa que jamás he entendido yo soy un ser de carne y huesos con cuchillo yo doy excursiones yo por las cumple otra cosa es que después el derecho viene y las manoramos naturalmente pero hacer desajar a hacer eso del mundo me parece antes le recomiendo en este sentido que lean a mi querido colega y a mi doctor Sorben Schunemann el discípulo de Roxin que lo explica muy bien y repito nosotros no somos pero en lo menos no somos una lista en nada parecido por Roxin entonces si a vos la cosa en preso es de la ley demasiado valorativo normativo ¿se acuerdan ustedes aquello de que la normática tiene que estar infiltrada de consideraciones político-priminales pero claro con algunos límites no toda la gente lo que haremos esto es bien dicho esto yo descarto por tanto estas posiciones del normativismo como extremo y voy a centrarme básicamente en problemas actuales en algunos temas en los que digan ustedes yo podría ahora apoyarme mi maestro alemán Roxin a la máxima autoridad guardería de autoría y decirle fíjense que viene contándole a ustedes lo que dice Roxin ven que viene que viene eso que lo enseño a mi y está estupendo pues yo me voy a centrar al revés en las cosas que me parecen más polémicas de Roxin en las que yo quizás no estoy haciendo ¿les parece esta forma de proceder? ¿no? bien en primer lugar Roxin parte de la ley todo esto se lo voy a dar a grandes trazos naturalmente y luego si ya ve el colegio me puedo preguntar Roxin antes de entrar en el medio derecho parte de una idea que ha tenido mucho éxito que dijo en los conceptos restrictivos de autor autor en el que participéis la figura central del derecho los otros son una especie de satélites ¿no? apoyan esta fogadilla y tal pero autor es la figura central del derecho figura bien esto como idea esto no es una idea precisa de interroces es una idea rectora para que nos hagamos una primera idea ¿qué buscamos? bien esta idea como idea rectora me parece bien una imagen plástica que no está mal lo que yo creo en primera disertación ya con Roxin que cuando los partidos de la teoría del dominio del derecho incluidos los más depurados los más estrictos como sabemos de Roxin no saben o no saben o no pueden juntamente de todo una de las posiciones acuden a la idea de la figura amigo entonces ya no es una no es solo la imagen rectora está sacando de las consecuencias de ella y a veces sacando las consecuencias de ella al margen de lo que dicen los tipos legales que bien o mal organizados son los que nos obligan ¿verdad? principio de legalidad penal les suena ¿no? bien por ejemplo en materia de aparatos organizados del poder de autoría de la autoría de la idea con aparatos organizados de poder en la que yo les manifestaré un poquito más adelante que yo tengo sobre todo dudas con certezas dudas que ni siquiera que digo fuertemente entonces dudas con certezas un argumento contra quienes hemos defendido yo les permito con muchas dudas la solución de la participación es decir que por ejemplo quien estaba en la instrucción u orden eran partícipes instructores dictadores etc y dice pero hombre ¿cómo va a ser esto? esto es ignorar Hitler Hitler Stalin eran figuras centrales por necesidades tienen que ser autores no menos instructores ya ok bien podría ser intuitivamente pero es que la teoría de la autoría mediante la utilización de aparatos organizados de poder no dice que sean autores solo Hitler o Hitler dice que cada eslabón en la cadena cada autor de escritor hasta el último tipo que no era tan importante que estaba en la parte de poder es autor todos ellos pero ahí no esperamos la círula central a mí me parece que son temas de la círula central igual que Hitler el último eslabón de la cadena por tanto primera cosa que critico a mi querido maíz voy saltando dando saltos grandes una discrepancia central y que distingue la tesis que yo sostengo con mi maestro dominio derecho quizá influida por la potencia que tuvieron las teorías subjetivas en Alemania considera que el dominio del hecho solo puede ser subjetivo es decir que solo hay su dominio del hecho si el sujeto quiere dominar el hecho o un poco más suave si por lo menos hay conciencia del dominio del hecho Roxy podría haber que no se entera pero ejemplos a que conduce esta concepción del dominio del hecho a que este criterio dominante en la disciplina de Mano y en el tratamiento del mundo no es capaz de explicar una distinción entre autoría y participación en los delitos culposos en los delitos imprudentes si el dominio del hecho requiere conciencia o voluntad del dominio del hecho no sirve para distinguir nosotros sin embargo creemos que lo característico de la autoría es que el sujeto con su actuación determina es determinante para la convención típico para el hecho creemos que es básicamente objetivo lo van a ver ustedes con el clásico ejemplo de la autoría en que un médico le da a una enfermera la inyección que tiene que poner al paciente ¿verdad? se ha dado todos los días la enfermera en virtud de su el descriptivo de confianza la recibe y la pone y resulta que en vez del medicamento en esa jeringa en esa jeringuilla en esa inyección lo que va es un veneno y mata los partidos que hay en el dominio derecho consideran que la enfermera no es autora de hecho no se sabe qué es nosotros decimos si la autor la enfermera es esencial quien pincha en la carne y determina la muerte de la persona la enfermera es autora es autora directa mediata ¿va a responder penalmente? naturalmente que no porque falta todo dolor o imprudencia pero claro que determina de hecho claro que es fundamental sin ella se habría acabado ¿y el médico cómo responderá? el médico responderá en este caso no hace bien como autor pero a él sí responderá como autor mediato por su mejor conocimiento ha creado un error en la enfermera y en los delitos intrudentes ¿a qué consecuencia ha llevado? como el dominio del hecho no es capaz de distinguir en la doctrina alemana una dura recepción reciente además en materia de delitos intrudentes se sostiene un concepto unitario unitario todos los que intervienen dándose la causalidad y el tema objetiva son autores si en un carro va conduciendo cal y yo le digo venga corre 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 más y atropella a una persona él y yo somos autores de ese homicidio de grupos esto es la cosa con nuestro criterio no en absoluto el autor sería cal yo sería un partícipe en ese hecho y aquí viene la discusión un partícipe punible o no esto ya es más discusión en España que hay una división en sectores que es lo que yo defiendo yo creo que la facilitación imprudente es en principio impune impune por razones legales no ahora les diré lo que pienso de su código no me olvido que su código dice algo que no dice el mundo por razones legales no en el caso del código que era el español que no se confía al respecto creo yo por razones políticos criminales si el castigo de la imprudencia es excepcional el castigo de la imprudencia es inferior al delito doloso ante un mismo injusto objetivo verdad si las formas de participación de determinación de complicidad de la adversaria en un sistema de autoridad restrictiva son ampliaciones de la dificilidad y recuerden ustedes el viejo brocardo latino odiosa todo esto hace que sea preferible no castigar la participación imprudente y si hay un caso que es muy importante trabaje usted señor investigador y contemplelo expresamente como delito de periódico código penal peruano o código penal alemán dice algo que dice el código que español dice cuando habla de la complicidad o de la primaria y de la secundaria el que dolosamente preste el que dolosamente preste auxilio para la defensa de derechos funibles y del cual no se hubiera perpetrado será repitido por la pena prevista para la autor a los que de cualquier otro modo tuvieran dolosamente prestado bueno pues esto que dice el código penal peruano lo dice también el código penal alemán yo si ahora mirara con ojos claros y despeciera la cuestión que defiendo de que no debe castigarse la participación imprudente diría viva el código penal peruano que me lo pone facilísimo cuando habla de la determinación de la cooperación necesaria y de la complicidad dice dolosamente señal de que si se ayuda no es dolosa es atípica y en Alemania yo me lo he dicho lo mismo ¿lo creen ustedes? no no se como es en Perú no se bien en Alemania con ese tenor del código igual que el suyo peruano lo que dice el código penal dice dolosamente porque solo cabe complicidad dolosa como el ejemplo es una charla en Alemania determinación dolosa si es imprudente ¿qué me dirán ustedes impune? no esa autoría hay equipada cualquier ayuda imprudente a otro hecho imprudente al menos esa autoría concepto unitario del doctor por cierto que los alemanes les parece lo más horrible les parecía lo más horrible que había en materia de delitos tolosos decían incluso que era ponido de estados autoritarios y de repente como su criterio no vale para ver si vienen imprudentes ahí no ahí es bueno gran discrepancia y diferencia entre el concepto del dominio del hecho que tiene un doctor roxín mi maestro y el que le desmanteco esta es una diferencia de sustancia para el todo contribuyente a un hecho imprudente para el imprudente que es un autor para mí hay que distinguir entre autores y partícipes y además los partícipes son incluidos en materia de autoría mediata encontramos diversas cosas coincido en muchas a mí esta parte de la bokea de roxín me parece maravilloso todos los casos que va distinguiendo como lo va haciendo me parece maravilloso comparto con él cosas como la posibilidad de autor detrás del autor es decir que pueda haber un autor directo responsable por ejemplo porque es un error de prohibición vencible y detrás un autor mediato también responsable porque ha utilizado a otros como instrumento por ejemplo creándole ese error de prohibición vencible creándose uno responderá como autor sin error el autor mediato con la fecha completa y el otro responderá como autor con un error de prohibición invencible que en mi país por ejemplo y en Alemania suponen en Alemania de forma facultativa en España de forma obligatoria suponen una rebaja de pena responderá por menos pero ambos responden no veo ningún problema para él en Perú yo no sé el error de prohibición vencible como se castiga no lo recuerdo de forma atenuada siempre muy bien coincido en todas estas cosas pero hay algunos de los supuestos en que no coincido tanto uno no coincido prácticamente nada eso lo digo muy deprisa porque el tiempo pasa inexorablemente y otro dudo primero utilización o empleo de se dice utilización de imputables personas de situación de trastorno mental por ejemplo o de menores o niños aquí voy a que distingue eso que hace muy emboludo ¿verdad? aquí Roxin dice que siempre que un adulto le dice digamos a un niño no va a hablar de joven a un niño un niño te doy tanto dinero si tiras una pedrada donde el vecino y le rompes la ventana entre el sol y le rompes y le rompes en la cabeza de que hace un poquito de daño estupendo y en esos casos ese adulto que ha reso siempre el autor mediano dice ¿por qué? porque el legislador ha decidido una decisión por ir a vivir que ese menor nunca responde o responde conforme a otras normas de derechos penales y por tanto una decisión legislativa normativa hace que el otro siempre esté utilizando a alguien irresponsable y por tanto es autor mediano utiliza mi instrumento estoy en radical desacuerdo una cosa me parece muy bien es me parece perfecta es que a partir de cierta por debajo de cierta edad los menores no porque sean materialmente imputables sino porque político criminalmente tiene muchas más desventajas perseguirlos que no perseguirlos penalmente no sean perseguidos perfectos y en otra franja de edad sean perseguidos de otra manera como el derecho penal de menores en su caso en mi país hasta los 14 nada de 14 a 18 de una forma así una cosa es esa para el menor y otra cosa que en virtud de ello sea igual cualquier caso de incitación a un menor no es lo mismo que yo utilice a un niño de dos años que es un verdadero imputable y le diga toma poner esta indecinzita a la hermanita que verás que tanto médico está a matarla ¿verdad? que yo le diga a un muchacho incluso de 13 años y 9 meses que sabe perfectamente que lanzar piedra contra la cabeza de la gente le hace heridas y daño rompimentando etcétera etcétera no es exactamente no es lo mismo en el primer caso claro que pueda hablar de instrumentalización en el segundo no materialmente ese menor no es un inimputable y por lo tanto yo no lo tengo en mis manos te voy a convencerlo igual que un baño Roxin dice en este caso la barra de los argumentos el más importante podría ser el siguiente contra quienes pensamos que hay que ver si hay efectos desde que ahí detrás hay que ver si hay verdadera imputabilidad o no del menor no discutimos que él no responda queda claro esto ¿verdad? no dice hablamos de atrás es autoalmediato o partícipe dice Roxin este es un argumento fuerte claro dice pero para comprobar eso señores tendríamos que empezar un proceso y hacer indagaciones que incluyen al menor para ver si de verdad era materialmente imputable o no y eso le va a hacer más daño que no tiene toda la razón Roxin pero yo no se propongo entonces lo que hay que decir es que el de atrás en esos casos en que le vaya a hacer daño esa indagación al menor el de atrás es la forma más débil de intervención participación porque vamos a presumir justo al revés como no podemos mirar si el menor es o no es le ponemos lo más severo lo más fuerte al sujeto de atrás no entonces justo al revés si Roxin tiene razón en que a veces esas indagaciones perjudicarían al menor no las hagamos pero califiquemos al sujeto de atrás como artístico no como pero esta era la la razón uno de los casos más discutidos y que en Perú conocen ustedes muy muy bien es el caso de la llamada autoría mediata por aparatos organizados de poder esto es probablemente una de las ideas más brillantes y geniales del maestro Roxin en toda su construcción de la autoría tiene muchas pero esta fue impresionante esta intentó resolver supuestos que en la posguerra mundial en Alemania con sucesos que habían sucedido que habían ocurrido dentro del aparato de poder nacional socialista en el estado criminal como ustedes saben aquí no hablamos de quien daba una orden y si el de Abadnos no la cumplía lo mataban o lo mataban a la cárcel no parece ser que había muchos supuestos en ese aparato de poder en que alguien desde una mesa de despacho daba una instrucción no la quiero llamar a orden para que no se vea la instrucción lo llamamos a la orden y siempre había otros supuestos debajo que la obedecían o la transmitían a un tercero ¿qué pasaba si no la obedecía o transmitía? parece ser que nada en algunos casos no pasaba nada porque claro si pasaba algo ya podríamos hablar de otra forma de autoría mediata autoría mediata por acción no no pasaba nada ¿cuál era la peculiaridad de ese aparato de poder? que si uno de los sujetos de abajo decidía no transmitir la orden o no cumplirla siempre había otro dispuesto a hacerlo y debajo otro así hasta el final hasta el ejecutor una cosa peculiar el de arriba no tenía ni siquiera de conocer al último ejecutor podía haber 20 eslabones en la cadena pero bien esos 20 eslabones intercambiables fungibles dice Roxy que serían todos autores mediados ¿por qué? el último ejecutor es libre al contrario libre y vidente al contrario que los otros supuestos de autoría mediata ¿por qué es instrumento? por la propia estructura del aparato de poder que hace que cada uno de los otros sean pequeños engranajes piezas fungibles de manera que quien da una instrucción a cualquiera de los niveles sabe seguro que se va a cumplir puede encontrar con seguridad con que el hecho se va a realizar y eso lo pone en sus manos hace que lo domine ¿de acuerdo? un Gerard Canazzi dice tal cosa sin amenaza sin coacción siempre habría alguien dispuesto a cumplir con una cadena de mandos bien esto lo primero que hay que decir que esto se descubrió hace poco por un profesor español ahora ya jubilado por uno de nuestros grandes penalistas por su opinión donde esto tuvo este sistema de acuerdo no tuvo un valor esencial en la Alemania era muy valiente Alemania de la posguerra ¿por qué? porque los tribunales alemanes utilizando las teorías subjetivas la teoría del interés por ejemplo estaban considerando a todos los que daban esas instrucciones entonces ya se había muerto claro y la resistía tampoco estaban considerando los cómplices ¿por qué? autor es quien actúa con ánimo de autor cómplice es quien actúa con ánimo de socio de cómplice ánimo de autor y ánimo de sofi ¿y qué es eso? bueno pues autor es el que actúa con voluntad propia e interés propio y cómplice que no existe la cooperación de cesárea es quien actúa con voluntad subordinada la de otro o en interés ajeno bueno pues todos estos a los que escudaba se decía los tribunales aunque hubieran hecho que eran cómplices se les rebajaba la pena ¿por qué? porque actuaban en interés del Führer es otro ya se quedan muertos perdón todos eran cómplices todos en pena rebajada Roxin al oponer esto estaba diciendo no todos eran cómplices eso está bien y era muy valiente entonces ¿quién es ir a valiente de la dirección alemana? que Roxin antes del libro manda esta idea en su primer artículo a una revista de las fundamentales en Alemania desde entonces y casi insólito se lo censura no se lo publica poco después de que otra asumida esa publicación y lo hizo por tanto polibio-liminalmente era muy valiente esto le sigue discutiendo mucho con el caso Eichmann en el propio ¿saben ustedes? Eichmann es el exterminio nazis que se discutía cómo se debería calificar pues Roxin utilizando esta esta construcción dijo que debía haber sido un autor mediado por definición de aparatos organizados de poder se ha gustado lo que le pasó ahí estas figuras dogmáticas no se hicieron de muchos y era conflicto de la conflicto ¿qué pasó? Estos enriqueños secretos israelíes se fueron a Buenos Aires a Argentina donde lo descubrieron lo secuestraron se lo llevaron a Israel y ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno lo acudieron se puede vigar a él y ya vigar a la pena de muerte bien esta vida de Roxin produjo cierto estupor se empezó a discutir de ella que inteligencia que bien etc y llega un momento en que en la 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 hay alguna sentencia que no tenía que haber aparatos de poder yo creo que la aplicaba hasta mal que los años lo dicen intenta aplicarla alguna vez pero ¿qué ocurre? ¿cuándo hace su eclosión universal esta idea de Roxin? pues en los juicios a las juntas militares argentinas el fiscal trasera ante el tribunal correspondiente en Buenos Aires trae a colación la idea de Roxin para decir que todos los lagones que usaban en las juntas las juntas militares argentinas para homicidios las apariciones etcétera etcétera eran todos autores mediatos el tribunal admite esa representación y admite expresamente la figura de la autoría mediata con aparatos de poder y aquí acabamos también los penalistas de contarlo lo de Argentina pero lo cierto es que aunque admite la constitución no los castigó por esa constitución lo castigó en Argentina como en España como en Perú existe la cooperación necesaria la complicidad primaria y los castigó como cómplices necesarios como liberadores necesarios es decir dijo si si la admitimos pero no nos hace falta esa constitución para castigarle por la pena del autor son participes por la pena del autor bien en el mundo empieza a resonar todo esto y hay alguna resolución internacional importante aplicándola en los países los menos y después llega la caída del duro de Berlín y en el juicio a jerarcas de la llamada Alemania democrática Alemania del Este Alemania comunista también se utiliza prolijamente y en otros países del mundo y aquí llega Perú y saben ustedes que esta figura se ha utilizado por la corte peruana en tanto en los juicios al expresidente Fujimori como también en los juicios a Rimael Guzmán el cabeza de sendero luminoso tienen ustedes la importancia que para considerar todos ellos autor en mi vida tienen ustedes la importancia internacional que ha tenido la construcción del próximo algunas críticas que se le hacen yo creo que son o infundadas o superables infundada por ejemplo lo dice el autor ya 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 y si ese aparato organizado de poder para realizar eso que se le pide al sujeto de abajo requiere un especialista solo hay uno ya no son fungibles solo hay uno le dicen los hijos naturalmente entonces no vale mi construcción pero yo no pretendo que valga en ese caso si solo lo puede hacer uno ya no hay fungibilidad pero posibles ejecutores los admisores de la orden se acabó mi construcción por lo tanto eso no es crítico es que ese es otro supuesto distinto ¿de acuerdo? y otras son superables por ejemplo en el código penal español se dice que es autor el que realiza el hecho por sí solo a través de otro del que se sirve como instrumento ese otro dicen algunos colegas españoles ese otro es otra persona y aquí no le sirve otra persona la persona otra es libre no es instrumento lo que hace que se instrumentalice es el propio aparato de poder bien yo creo que esto esta actividad también es superable ¿qué me parece? pues mire usted ha visto me trae loco de toda la vida desde que yo tengo dudas dudas porque por un lado lo genial de Roxy es haber visto que este supuesto se diferencia de otros supuestos de función o de cooperación ¿en qué? y claro el sujeto cuando emite su instrucción si no queremos de mal orden sabe que se va a cumplir fíjense eso no ocurre muchas veces en otros supuestos de autoridad mediata pacíficos en el de coacción yo digo Cal te doy a matar si no aboceteas a aquel señor de la primera fila pues Cal puede todavía resistir yo no puedo tener la seguridad de que se va a cumplir yo puedo intentar engañar a mi colega magistrado de la corte suprema y hacer que dicte una sentencia engaño una sentencia injusta etcétera etcétera o no conseguirlo porque a lo mejor no le engaño por definición en el caso de Rossi el de arriba hace hágase y se va a hacer eso ahí tiene razón está en su hallazgo ¿cuál es la parte que no cuadra con la autoría? pues la parte que no cuadra con la autoría es que el ejecutor el intermediario es siempre un ser libre y consciente y esto solo ocurriría en este caso y lo licenciaría tanto que los otros supuestos de autoría mediata que yo por el momento prefiero poner la línea divisoria en los casos de ausencia de libertad o de conocimiento o de distinta libertad o no igual en este caso os he tratado como de participación con todas mis grandes dudas porque además considero que fuera de los aparatos de poder puede haber situaciones en que también el sujeto haga así en muchas ciudades del mundo sobre todo si lo que se pide es realizar hechos no especialmente graves y en algunas por muy graves que sean uno puede llegar a ciertos ambientes sacar unos billetes y saber que seguro va a conseguir que alguien lo haga no es que eso lo que convierte en una autoridad pero esto para esta duda sigo diciendo que no y hay una cosa tanto éxito ha tenido en la construcción de Roxin debido dudas pero quiero decir que no para poner un límite común a toda forma de autoridad libertad y conocimiento pero tanto ha sido tenido la doctrina de Roxin que algunos han querido ir todavía más lejos para eso que el propio Roxin y quieren aplicar esta fórmula de la pobre inmediata a la delincuencia empresarial saben ustedes que las empresas cada vez más complejas hay distintos escalones una división del trabajo unas jerarquías etcétera etcétera y lo que dicen ellos bueno esto son como aparatos organizados de poder por cierto Roxin dijo que pueden ser aparatos organizados de poder y funcionan así no solo las operaciones criminales estatales sino mafias etcétera o una mafias vaca que cuando uno no obedece toma la espalda esta constitución pero viene a aplicarlo ahí y Roxin dijo dijo ya en su día y sigue diciendo no en los casos en que no se trata de una razón netamente criminal en que los eslabones no estén la disposición al crimen no puede haber autoridad y yo creo que aunque se aceptara la tesis de Roxin ahí tiene toda la razón si en un aparato empresarial yo sin coacción ojo sin coacción sin engaño te digo al siguiente eslabón que realiza un hecho que es delictivo yo que tengo que esperar básicamente en una empresa legal que lo realice o que no lo realice que no lo realice naturalmente es decir justo lo contrario a lo que ocurren las empresas criminales se dan cuenta y por eso creo que toda la razón Roxin es a teoría suya aun si se acepta que real tengo dudas no vale para él dos cosas más dos cosas más tengo más dos discrepancias más la otra gran discrepancia con mi maestro alemán es en materia de coautorismo la coautoría como he dicho para Roxin se basa en el dominio funcional no todos tienen el dominio funcional ni nadie tiene el dominio concreto pero entre quienes intervienen en la empresa criminal unos tienen un dominio funcional y otros no dentro del reparto de la red quienes tienen el dominio funcional aquellos sujetos que si retiraran su actividad en el plan común tanto de la acción común la empresa criminal se vendría abajo eso serían autores coautores quienes serían partícipes aquellos que prestan otras colaboraciones no tan importantes no tan esenciales para Roxin los elementos del dominio funcional son tres un plan común no entiendan un plan como un plan establecido detallado sino una actividad actuar en conjunto sabiendo que cada uno necesitamos nuestras tareas no hace falta un plan detallado un saber que actuamos en común dos la esencialidad de la contribución que es un elemento fundamental es el que hay que decir que sin ella sin esa contribución es esencial sin ella el hecho se cae y allá hay un tercero actuación en fase ejecutiva en cuanto al primero saber que se actúa en grupo porque parece bien es un podría ser un requisito de la coautoría aunque no exclusivo de ella los partícipes también pueden saber que actuar en el marco común es un requisito y tal en elenario pero no suficiente la esencialidad de la contribución aquí lo único que le tendría que decir a Roxin son dos cosas a Roxin y a los que le sigan una y como determinamos si es esencial con eso los países que tenemos su operación necesaria y complicidad lo tenemos más estudiado porque hemos estudiado en la serie de criterios donde también nos diría o hacemos el debate mejor en la parte de la participación en cuáles hacen que una contribución sea una tal sin la cual de hecho no se efectuarían y cuáles no bueno esto de los alemanes deberían haberse hecho más pero sobre todo partiendo de la ventaja de un concepto restrictivo de autor yo entiendo que aquel que retirando su contribución hace que se caiga toda la empresa común tiene un dominio meramente negativo es decir retirando interrumpe deshace pero hay sujetos que hacen más que con su actuación hacen que el hecho avance ejemplo uno sujeta a cal borjas fuertemente o fuerte para que no se mueva mientras el otro le corta una oreja en el perito de lesiones pues bien pues bien quien sujeta es alguien muy importante porque sin él seguramente el hecho no se había efectuado ahora es un tipo fuerte saldría corriendo pero por mucho que sujece y sujece el hecho no avance en cambio el que corta la oreja es el que determina definitivamente para mí el que corta la oreja es el autor y el otro que es pues en países tan estupendos en esto como Perú como España es un cooperador de Sabio de Defensión España un cómplice primario que tiene el Perú que como saben ustedes tiene la misma pena del autor no tenemos ningún problema se dan cuenta ¿qué pasa? que en Alemania Colombia no hay cooperabilidad primaria no hay complicidad primaria cierto que nuestros códigos definen con fórmulas hipotéticas la la comunidad primaria de la educación empresaria y habría que buscar unas fórmulas más positivas no tan hipotéticas pero es una figura que conviene y díganle si conviene muchos autores se quedan en esos dos elementos plan común de se entrever a la contribución y Roxin y sus seguidores los más estrictos añaden un actuación en fase ejecutiva y yo decía ¿y por qué? vamos a ver si yo soy un ingeniero que fabrico para un grupo terrorista una bomba dificilísima de construir que provoca una destrucción masiva de vidas una ciudad y se habló seis días antes no estoy realizando una contribución esencial sin la cual el hecho se cae pero la he dado antes ¿por qué ese sujeto no va a ser tan importante como los que realizan una labor por ejemplo de vigilancia importante en la fase ejecutiva? no dice que es ejecutivo que dice en fase yo le daba vueltas y no lo acababa de decirlo sí ¿por qué? ¿por qué va a esto? y la clave me la dio un autor alemán que es tituló de Rocin aunque era mayor que el profesor Rudolfi que también era un juez además que tenía un artículo que se llamaba Sobre la descripción al tipo del dominio del derecho en él se ve clarísimo como este autor Rudolfi sigue y sigue al 100% a Rocin esta materia dice que es necesario exigir el tercer elemento ¿por qué si no la coautoría que se deriva de esa idea de tan común más esencial es demasiado extensa desborda los límites de un concepto verdaderamente restrictivo de autor se va muy lejos de aquellos de lo que parten también los parten del dominio del derecho que autor es quien realiza el tipo penal entonces vamos a acercarlo un poco más en fase bueno pues yo creo que esto hace que el concepto de Rocin no sea tan extenso pero contradice un poco su idea de que lo fundamental es que el futuro tiene las cosas en las manos porque sin él la empresa se merece desde una cuestión como la mía más restrictiva desde luego el el que da la bomba no es autónomo la ve cinco días antes o la ve en el minuto mismo de la ejecución me da igual en ninguno de los dos carros el determinante va a ser el que pone la bomba que es tanto en un caso como en otro partícipe cómplice primario será cómplice primario cooperado pensario castigado por la misma pena del autor los alemanes no pueden hacerlo y entonces caen en esto si la ve más ejecutiva vale le castigamos como por autor por la pena del autor sin embargo a ese partícipe tan importante de la edad cinco días antes que la baja obligatoriedad de pena como cómplice con lo cual llegan no extienden tanto los roxinianos como otros el concepto de autor pero llegan a la solución materialmente un tanto insatisfactorio por qué castigamos con la pena de rodada del cómplice a ese sujeto tan importante para el hecho como es nuestro ingeniero por esto está dicho naturalmente en la ley no pone que es dominio nosotros hablamos en este caso para el verdadero corrupto de determinación positiva de hecho esta otra gran diferencia pero entendemos que lo suyo es negativo todo lo he discutido yo mucho con roxin por escrito incluso y primero él decía bueno pero que negativo no es que sea negativo que eso no deja caer él tiene que aportar así estuvimos entendiendo y al final eso deja bastante satisfecho roxin en su tratado en el segundo tomo de su tratado dice que probablemente la posición más goer con el concepto respectivo de autor en la coautoría es la idea de García Goyer ahora bien dice que es impracticable en Alemania porque no tenemos cooperación necesaria y entonces a todos estos sujetos que nosotros castigamos como coautor que tendríamos castigarnos también como cómplices se dan cuenta él reconoce que probablemente lo mío es más coherente pero que no le satisfacer nada bueno pues lo suyo puede satisfacer un poco más pero como no quiere ampliar como otros autores tanto el concepto de autor en la coautoría se sale del momento restrictivo porque otro lado posteriormente se queda menos y a nuestro ingeniero lo castiga con la pena del cómplice reducida siempre y una última cosa y una última cosa que a ustedes probablemente les suena mucho el tema de los delitos de infracción de deber ¿les suena? split delitos otro tema en el que estoy de acuerdo a medios a las comunidades saben ustedes el caso que empieza a fundamentar la infracción de deber es el llamado el caso del llamado instrumento doloso no cualificado un servidor público que tiene a su cargo documentos que tiene a su custodia y que existen como en todos los países un delito que dice la autoridad funcionario o servidor público que destruye el documento que tiene a su cargo le ha castigado con tal pena lo que hace es que le dice a un amigo suyo que es un extraneus que no es servidor público y autoridad oye destruyen estos documentos libremente si le dice me haces el favor los tengo a mi cargo es que si los destruyo yo arranco me voy a castigar destruyelos el tercero los destruye bien aquí nadie discute que el verdadero dominio de derecho pero prácticamente lo tiene el extraño mi amigo que yo ya conscientemente lo ha hecho ¿y cómo castigamos entonces a este funcionario a mí? como partícipe imposible porque como el amigo no es un cualificado no realiza un hecho típico partícipe actos de la limitada de la participación requiere hecho típicamente antipurídico no lo dais no puedo castigar problema ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? entonces enseguida sale ya apuntaban antes que ya como se apuntaba como se la palabra normativo ya era mágica ¿verdad? y dijeron no pero aquí el funcionario el servidor público tiene un dominio normativo del hecho social del hecho ¿y qué significa eso? hombre que me conviene castigarlo y no te digo que lo tiene él es una petición de principio y hay otra explicación y la fundamental y para estos casos la piensa roxipide vamos a ver hay una serie de delitos en que lo importante y uno de ellos son los delitos de los funcionarios públicos según el otro son los delitos de comisión por omisión y primera edición de su libro tercer grupo los delitos imprudentes en relación de lo que se le tracta totalmente lo que dicen ojo me equivoqué hay una infracción general de un deber general de un deber particular en los otros dicen centrémonos en los números de funcionarios ¿qué ocurre aquí? que lo importante para la autoría no es quién domina derecho con sus manos o no la ley cuando le da ese deber de custodia al funcionario lo que le importa es que cumpla su deber le da un deber especial cuya infracción es lo que de verdad quiere castigar al legislador penal que tu funcionario encargado de eso has infligido tu deber de mantener los documentos en tus manos y con ello pues has puesto un peligro el día jurídico de los enlaces o has lesionado y por lo tanto da igual quien no haga material que dice Roxy aquí el verdadero autor porque es el infringe el especial es el funcionario y el otro el otro el amigo es un partícipe que le ayuda a hacerlo ¿de acuerdo? La realidad de Roxy esta idea materialmente también delitos como los delitos de autoridad o funcionario estos dedicados a la administración pública me parece correcta materialmente es verdad eso es lo que proponga la ley ahora bien hay una pequeña regla que los que el derecho penal rige el principio de legalidad y si un código si un delito dice dice el funcionario de autoridad que destruyere documentos de su cargo tiene que destruirlo sino no realiza el acto él directamente o a través de otro del que sirve como instrumento cal cal rompe los rompe los documentos o temalo que sigo siendo yo el que lo miro el hecho en el otro caso no está mal está mal y que hay que hacer suplirle con una construcción teórica o venir los buenos de los jueces a intentar arreglarlo no señor la división de poderes implica no sea usted un legislador vago si esto debe ser así usted puede hacerlo de hecho miren el código penal español y el legislador no lo pensó hasta hace dos días no lo hago al canteo por una cosa muy rara por fin el delito de articulada ya veis aquí el cual de la sanción de caudales públicos decía la autoridad funcionaria que sustrajere o consuntiere que otro sustraiga caudales que tenga el primero a su cargo será castillado contra el derecho ese es un delito que está perfectamente bien regulado como delito de intracción del derecho al legislador había puesto por escrito que le da igual que sea el propio por general que se lo lleve o que deje que tal se lo lleve o mi amigo la cosa es que no cumple con su deber de custodia de los caudales públicos y con ello causa un daño al horario público y a la sanción basta con que el legislador escriba bien y no podemos hacer legisladores vagos no podemos suplirlos habría otras fórmulas para que no tuviera que pensar tanto el legislador caso a caso uno a uno si decir al principio de los delitos de funcionario en estos delitos será autor quien ya está por lo tanto materialmente materialmente en la sanción de los sí pero no creo que sea aplicable automáticamente en códigos penales como los dos lo que no me parece también es la extensión nuevamente que yo creo que después el hiperformatismo ha hecho de esto cada vez eran más el tipo de inflación de debe cada vez eran más hasta el lunes son todos el tipo de inflación de debe es decir yo no soy castigado por o no soy autor si quieran porque le clavo un cuchillo siete veces a cal sino porque he infringido mi deber de respetar de la vida esto no lo dicen todos pero dicen algunos claro claro eso es lo que queremos la norma que es entrar pero ¿cómo realizo yo ese irrespeto de la vida? clavando un cuchillo y eso me da el dominio del hecho ya digo que esto no lo dicen todos los autores ni mucho menos los defensores de esta clase de delitos sino solo algunos porque otros dicen no cuidado desde luego esto no se parece nada a la autoría y nada más pero además sobre todo el deber de respetar la vida no es un deber específico claro es un deber genérico entonces no puede ser un delito y una función de deber salvo que eso ofertamos todos entre otros que es un deber para qué se hace este juego de palabras a veces para decir los bienes jurídicos no importan lo que importa es el respeto la norma la vigencia de la norma allá lo que hay detrás eso estaba bastante bonito en la República Federal de Alemania y como ha estado muy equilibrado en otros casos eso creo que lleva a consecuencia poco deseables es verdad que el objetivo jurídico a veces no está del todo perfilado pero siempre es una guía mejor que ninguna que es oiga la ley ante todo cualquier ley ya que os contestan nada la República Federal de Alemania bien tengo más cosas pero yo creo que hablo al tanto que mejor lo dejo aquí agradecímosle muchísimo muchísimo su atención profesor Miguel Díaz a mí es un tremendo honor de haber todos juntos nosotros acá también está presente el profesor y magistrado supremo es un magistrado generalista y un público espectacular que viernes en la tarde y a puertas de salida de trabajo tardar con muchas ganas a aprender y gracias gracias por darnos que aprender su lección gracias porque el público ya no necesariamente tiene que ir a a Salamanco o a León para aprender del centro y de León como siempre lo he denominado así que enormemente le agradezco mucho en lo personal me hace recordar que en 2013 cuando solo usaba jeans y bolos porque se usa acá y mochila y si era muy partidioso a los profesores de la universidad y si hasta hoy he sido teniendo muchas preguntas sobre su posición pero en este momento no la voy a hacer para seguir aprovechando más sus conocimientos y creo que podremos tener un feedback el público hace algunas preguntas y también el profesor y nuestros aparechos es una pregunta y igual quien le hable entonces empezaré solo por un sentido una pregunta que tengo muchas pero el profesor lo que y nosotros tiene la palabra y luego el público y luego quien habla Muy buenas tardes realmente contento de estar presente en este evento primero primero la tercera resolución organizadora de este conversatorio concretamente el profesor José Neira yo el colega mío también a cargo de la facultad que tenía conocido porque estuve trabajando en el callao apoyado en el tema académico y bueno sustancialmente estoy acá algunos de ustedes seguramente me conocen físicamente y otros no por nombre uno nunca deja de aprender así como un profesor de pregrado o cobrado pero siempre el derecho está en constante cambio nuevas teorías nuevas doctrinas pero como también magistrado de experiencia de carrera hay que aplicarlo a un caso concreto a veces se critica mucho a los teóricos a los filósofos cuando nos dan mucha teoría teoría y al final la dará un respete entonces dice cómo uno se come esto que come cómo se aplica solamente algunos comentarios del profesor Miguel Díaz que también tuve el honor de conocerlo me ha invitado a España para comer el cochinillo y la paella y que vamos a visitar las oportunidades es importante pues la teoría de autoridad y participación porque se produce cuando hay una integración delictiva es decir cuando hay una pluralidad de agentes en un caso determinado y creo yo que nosotros los magistrados deberíamos poner un poco de atención porque por la experiencia que hemos tenido como ser el grado de apelación por todas las salas superiores hemos visto sentencias donde a todos se consideran autores o coautores y prácticamente desaparecen los partícipes cuando claro está por ejemplo el incursor organizado o comete un hecho de mutualidad de agentes siempre habrá que calificar el grado de participación que ha impedido cada uno de ellos los problemas que se presentan a nivel de las prácticas judiciales son valios por ejemplo hace poco un caso de casación sobre la pena que le había impuesto a un cómplice primario respecto al autor un caso que a veces uno lo asimino ustedes como dijo el profesor Carlos se trataba de un funcionario público alcalde que cometió un delito por servicio público denominado titular pero titular se concertó con un particular y al autor le pusieron tres años de pena que la tiene de haber suspendida que estaba procesado ausente particular de un perleto un currado o un colegiado lo condena a este alcalde de tres años ya la sentencia está firme y después de cierto tiempo capturan al particular al dueño de una empresa que se concertó con el alcalde para poder el personal supuestamente de una municipalidad y este juzgado niega los cargos y le aplica cuatro años de pena efectiva entonces dice se está vulnerando mis derechos fundamentales porque el artículo 25 le puede ofrendar señal que el cómplice primario merece la misma pena que el autor entonces la pregunta es ¿cómo interpretar el 25 si es se refiere a la pena abstracta combinada en el tipo penal o a la pena que le han puesto al autor que no puede ser tres puede ser uno o puede ser dos ¿no es cierto? es una primera pregunta que le ha dado con el autor no puede ser en su momento porque es importante para el trabajo de la magistrada y otro tema que también en algún momento cuando la experiencia se presentó es el caso de partícipes en delitos de peligro peligro abstracto o peligro concreto en Perú en Perú el delito de tráfico de los por ejemplo es un delito peligro concreto uno dice que es un criterio concreto porque por medio está directamente ligado a la salud pública y si es un delito de peligro algunos también se demita actividad puede haber o no participación o sea no solamente autores sino que hay cómplices primarios o cómplices secundarios ese tema tienen que a veces abordar el otro tema que también estaba tomando nota es utilidades que está zanjado de comidas por las justificaciones pero sí que es bueno escuchar cómo está la escuela alemana o español a los problemas que todavía fueron magistrados como inclusive está en el corto de empleo ahí polera conocido no admite la complicidad de estar neudo en los litros cualificados o litros especiales generalmente con intervención pública es decir el litro particular que le he mencionado no podría responder por polución porque no tiene la condición de que el sistema no se repunte entonces se aboga porque debería existir la unidad del título de imputación no se podría desagregar no podríamos poner al alcalde por polución y al otro podríamos decir a protección de origen de estafa etcétera un litro común entonces si todavía es válido este razonamiento que titula con la justicia peruana en el sentido de imputación por la unidad de título de imputación hay que condenarlo a este particular a pesar que podría de acuerdo a la teoría de dominio el hecho el codominio un rol la función pero tenemos que sacarlo de la figura de autor para condenarlo como cómplice porque no hay otra salida en el cómplice y no dejar imputable y bueno eso por lo pronto para no ser un monólogo yo creo que eso es y por lo demás felicitarlo por esta explicación tan enláctica que se merece a una vez mucho nosotros porque teoría del delito es complejo abstracto y eso no se duele creo que algunos ya no estamos viendo el diapas esperamos que ahora despiertes por la práctica y ahora fue un alumno que estaba de guerra en ninguna nación bueno a ver por eso muchas gracias al doctor Inostrosa pues claro muy buenas preguntas que creo que puedo responder para lo que voy a decir que te cargamos debo decir que sos tal testigo no era un alumno latoso lo que pasa que era un alumno curioso como debe ser lo que está yo creo que doctor Inostrosa yo preocupo que hay siempre verdad de intentar demostrar las implicaciones prácticas que tienen las ideas que yo sostengo poner aquí pero quizá primer presupuesto puede un cooperador necesario un poco interprimario artístico tener más pena y comprezo que del autor o no bueno claro que puede a que se refiere el artículo de trono no lo sé igual que en español no lo sé pero en principio yo creo que la pena requiere la misma pena del autor es la pena típica la pena abstracta pero cuidado pero cuidado abstracta no significa que partimos solo de la que tiene el homicidio así hay ciertas reglas de las penas que forman pena abstracta por ejemplo la regla de la tentativa la pena de la que partimos de la que es igual al complice primario o al autor la tentativa es la pena del autor de una tentativa en concreto puede llegar a llegar a dar más pena un participio de un autor si eso depende también de las reglas que adorero tenga por ejemplo en la transmisión de circunstancias en la última regla de la pena de la propiedad del hecho o la culpabilidad del autor del sujeto es decir partimos la misma pena típica y luego puede resultar que por su conducta concreta que sea en el comedador necesario el complice primario concurran unas situaciones agravantes que no concurren en el autor puede suceder por ejemplo puede llegar a suceder por supuesto en nuestra sociedad de caso que no los conocí pero es muy buena pregunta yo diría que lo que dice el autor es la pena tipo la pena tipo no es la pena que dice el delito de discurso la pena tipo con las penas tipo de discurso por ejemplo de aquí de acuerdo esa sería mi respuesta de esa idea y luego lo normal es que si no hay especiales circunstancias pues tenga la misma pena y en mi país pues se lo ocurre aquí el último extremo el margen que quede la decisión judicial el punto exacto de pena se tiene que pasar según dice el código penal cuando ya se han valorado en la gravedad del hecho y la culpabilidad del autor entonces bueno hay una diferencia entre uno y otro pero pueden tener una pena distinta muchas veces no la tienen podrían tenerla entonces yo creo que la pena segunda pregunta participación en delitos de peligro en principio yo en principio creo que si puede existir participación ya he puesto un ejemplo que es muy delicado es el tráfico de drogas por lo menos en mi país donde la gente discute si se resulta un delito de peligro o que tal hasta que digamos claro yo no sé como está regulado el delito de tráfico de drogas en el Perú en España es un delito cuyo tenor literal es tan amplio que uno en principio si decía solo que es la tenor literal es igual la tentativa de la consumación igual la competición de la autoría porque el tipo acá viene el que haga tal cosa tal otra o de cualquier otro modo favorece al consumo literal de drogas toxicas es tan amplio que en principio diría aquí en un supuesto especial el código ha hecho un concepto unitario de autor para ese delito con todo y con buen juicio es decir un esfuerzo enorme que hace una prudencia española ha intentado restringir el tenor y que pueda haber casos de complicidad en un tráfico de drogas de manera que distingamos las conductas raras y otras que son de mero apoyo secundario ahora el legislador lo pone mal en España lo pone difícil pero se puede pero en principio si no yo no veo ningún problema y la última y la última pregunta mientras estaba explicando yo todos los delitos de infección de deber iba contando pero en el cargo por el tiempo era tanto y ya me ha dado bueno ahí yo tengo una postura muy clara querido César en los delitos especiales puede intervenir naturalmente cualquier extraña cualquier extraña y deben estar sometidos al mismo título de imputación me explico esto en el tribunal supremo español años 50 hasta los 50 o sea del pasado siglo no se sabía porque el legislador perdón los jueces de nuestro tribunal supremo decían no no mire usted él tanto el autor como el partícipe en un delito especial tiene que tener la cualidad los extraños no responden nada la doctrina en masa los jueces del juez criticaron a él y dicen el código que dice el funcionario que quiere tal cosa está diciendo que el autor sea cualificado pero por qué no vamos a castigar a aquel que favorece que fomenta que un entreno se haga eso y cambió radicalmente la frustración y se admitió naturalmente la participación en delitos especiales y ha sido durante muchos años y ha estado ¿qué se hacía para matizar si ese según que debido se tratara si ese como ese era un extraño si se consideraba que su carácter de no ser intránico le ponía un poco más lejos el delito sin romper la unidad de la frustración se le hacía una atenuante que en aquella época era por analogía pero que en el fondo se ha acabado reconociendo en el propio código de la propia ley y así la loco pero siempre unidad de la frustración ¿qué pasa después? pues nada hasta la situación hasta hoy pero que de decir que un pequeño sector y ahí la maldad de cuando se extienden tanto los nuevos conceptos que Roxy no lo ha hecho para estar a su autor ni de quién de esto de los defensores de los delitos de infracción de deber vuelven a decir a que le decía nuestro Tribunal Supremo hace tantos años que los extrañen no pueden ser partícipes de los delitos de infracción de deber que sólo el que tiene de deber puede ser autor y nada y partícipe de la autor yo creo que esto incluso desde la propia lógica de los delitos de infracción de deber es decir aún en la peor lógica de los delitos de infracción de deber que no es la de Roxy porque si decía que esto la autoría se caracteriza por la infracción de deber pero lo que importa después es que se teje el deber lesione un bien jurídico de la vida pero en la peor concepción de la duda aunque lo central sea la infracción del deber en sí misma ¿por qué no vamos a castigar a ese extrañen que hace que fomenta que otro infrita ese deber? Pues naturalmente que sí la esencia de la participación es precisamente el fomento de los tangos a la organización de un hecho ilícito se basa esa ilícitud en la infracción de bienes jurídicos o se basa en la infracción de deber de hecho muchos la mayoría de los partidarios incluso duros de los servicios de la inversión de deber admiten y desde luego la prioridad de la institución de la institución siempre ahora en el Código Federal Español desde luego hay un artículo que no admite nada que obliga a la comunidad de la institución dos adquisiciones así finales el sistema del extranjero su particular concurre con un funcionario o servidor público a la consumación de un delito contra la institución pública si es que no se aplica esta teoría en la unidad del título de infracción en todo caso la conducta de este particular o extranjero que haría impune entre comillas porque a veces no va a calzar no se va a dar esa organización salvo que sea un delito especial impropio la podría haber con el problema pero si no que hay claro eso es por un lado y ahora cambiando estamos viendo este notificado si interesa a la historia en partícipe y a veces algunos alumnos en pregrado lo confunden partícipe también se le llama al autor cuando se quiere participar en el delito ah participado pero uno es autor y uno es cómplice pero entonces me confunde el partícipe ¿quién es? el partícipe se le conoce al cómplice ¿no? siempre lo hace en mi opinión al cómplice al carácter al inductor a todos aquellos que tienen una responsabilidad menos el doctor eso es al autor ahora ¿participación en sentido ámbio? cuando cuando se considere a una persona cómplice en primario o secundario no es solamente lo que hacemos se dice que el aporte o el auxilio o la asistencia al autor tiene que regresarse antes o en el momento de la ejecución del hecho típico o de la comunidad no puede ser respuesta hacer un ejemplo una persona se apodera de un vehículo en anterioridad y se amenaza y le dice a Juan quiero que descontes el vehículo en tu casa la policía va incauta el objeto robado y a ese dueño de la casa lo considera como cómplice no interesa el secundario o primario porque podría ser cualquier casa entonces la pregunta es ¿sería cómplice o sería recetador? porque también hay una teoría en el sentido que dice no si se pusieron de acuerdo antes que van a guardar el vehículo en la casa entonces es cómplice entonces ese punto es que quedará un poco más importante sí lo aclaro lo aclaro porque creo que también lo tengo claro ni una cosa ni la otra es algo más planteado el tema en primera vez sin ningún acuerdo anterior sin promesa es un encubrimiento de receptación sin duda no es una complicidad cuando la tarta se ha acabado no podemos ayudar a comernos la tarta tan claro bien el otro caso que pasa cuando se han concertado previamente para ello ahí la cosa puede partir hay una vieja doctrina que a los tribunales que siempre cae en ese concierto ya que siempre compre y te lo compre a los dependientes y algunos que cortan porque ahora es una mala aplicación de la doctor yo que le digo no eso tampoco es verdad habrá que comprobar si ese concertarse previamente ha tenido alguna incidencia en la realización de eso muchas veces la tendrá ha dado tranquilidad a aquel que curta el vehículo la tranquilidad de saber que después puede esto si el juez llega a la convicción de que no tiene la convicción será un problema pero no solo el acuerdo previo y su influencia en el hecho el mero acuerdo no o sea el mero conocimiento carl que vuelve a robar un coche yo te lo guardo después y a mi me da igual que me lo guarde que no me lo guarde que no me lo guarde una más mínima influencia etc dice usted no sería receptador sería receptador ahora bien si eso es de mi cosa que es bastante frecuente por cierto claro porque para que se pactan los encubrimientos o las receptaciones bueno para asegurar mejor el delito entonces me va a dar eso una mayor tranquilidad al lado de llevarme el coche porque si quiere voy a hacer de guardarlo pero hay que comprobarlo exactamente y por supuesto si en esa materia de prueba el juez no llega a la convicción ya que conciera de verla claro muchas gracias por tus preguntas tantísimas alguna pregunta me quiero agradecer al magistrado supremo profesor y profesor ahora alguna pregunta yo ya me he emocionado y quisiera preguntarle al profesor y en homenaje intentar ponerlo a la pleta mediante una de las posiciones pero primero la pregunta del público y luego molestar un poco al profesor el señor y el señor el señor el señor el señor el señor buenas tardes buenas tardes buenas tardes que agarra el patente el señor mi creo que está siguiente si cae en la verdad la mayoría de dos centraleos en la medida de una situación de la vida de dos centraleos si los magistrados se necesitan tres magistrados para hacer una sentencia supongamos que los tres se introducen si los tres se ponen de acuerdo para aplicar una sentencia prevaricadora cada uno sería autor independiente o los tres serían coautores si se necesita el voto de los tres y los tres son coautores desde la idea de la situación de deber porque solo solo conjuntamente producen la sentencia lo que ocurre es que los conciliados de los coautores individuales absolutamente les van porque los tres van a responder digamos que desde la idea de la situación de deber en lo que sea más restringida más amplia lo importante es si el el deber completamente se puede infligir individualmente solo o solo el voto aquí el deber de tener una sentencia prevaricadora necesita supongo que afectar de una madrid si no sería por parte del magistrado que otra sería una tentativa de prevaricar individual muy buenas tardes agradecidos por compartir con estas categorías cosmáticas mi pregunta es puntual se puede hablar de instigación de los tipos imprudentes muchas gracias esa es más complicada esa es más complicada porque defende y bueno instigación imprudente el tiempo a la de esto es es decir esa es más complicada porque ahora tengo que ver el código general pero ahora lo que dice en la instigación el que dolorosamente determina a otra como es el hecho político es la recibida con la tona de corresponde al autor parece evidente que un instigador imprudente venga haz tal cosa es decir que no se da cuenta de que al final venga conduce más deprisa cal corre apaga la luz mamá como lo pasamos que divertido que lo conectamos ese instigador sería el instigador imprudente en el código penal peruano lo cabe tolosamente eso a mi me llevaría a la conclusión que sigo yo también en el ahora voy a poner en el pantel español me llevaría a la conclusión de que es impune salvo que el legislador lo haya contemplado expresamente a los alemanes les lleva la conclusión de que es autónomo tanto el que cita como el otro no le puedo decir más en mi opinión y el que digo que nadie lo dice dolosamente y que podría caber hay una palabrita en la determinación que nosotros llamamos en la instigación que nosotros llamamos intucción que dice el que indujere a otro directamente a la comisión de elección de elección de elección y ese directamente ha creado muchos problemas hay quien lo ha entendido de una manera y de otra si lo entendemos como directamente como a las claras como si hacemos algunos estamos excluyendo también la posibilidad de intucción imprudente esto es muy grave no el que quiera castigar la participación imprudente esa intucción imprudente que mi código impediría en todo caso por él directamente se podría llevar a la toleración necesaria imprudente a la complicidad primaria imprudente y con la misma pena un problema un problema en mi opinión ya en mi código de política criminal en su código tampoco se puede porque dice también tolosamente en mi código problema en política criminal es razonable castigarlo o no yo creo que no por el que todos recuerdan podríamos un distinguente y menor castigo de la imprudencia castigo excepcional pero ahí si es que se discute la figura que más dificulta destina en el código penal español para quienes defienden que cabe el castigo de la participación imprudente es decir distinguen pero dicen que se puede castigar que los hay no es mi caso pero si los hay es la instigación pensada la intucción pero que hace llevar esas conductas a otra forma de participación en sentido estricto hay claro también lo que decía don César efectivamente se puede hablar de participación en un sentido amplio intervención delictiva pero cuando hablamos de sentido estricto hablamos ya que viene a calar cuando hablamos de participación en sentido estricto participación es aquella sometida al principio de accesoriedad determinación complicidad necesaria ¿de acuerdo? pero yo creo que aquí yo aquí con su código creo que es imposible la determinación pero ni como determinación perdón ni como implicación ni como complicidad de ninguna manera porque además existe el dolor ahora usted dice si se apunta a los alemanes a los alemanes será un autor si se apunta a mí será un partícipe y pune atípico pero está saliendo el principio de la tierra a mí me lo pone muy bien me lo pone mal con eso mismo en el autor que se apunta si hay una pregunta más que se apunta a los autores no son las buenas otras que se le habla quisiera hacerle una pregunta en una entrevista radial el periodista entrevista a un sujeto A y este sujeto A difunde una condición de una persona más que nada estoy hablando en el delito de calumnia y infamación a través de un medio de comunicación entonces lo que yo le pregunto doctor es cuál sería su condición en este caso del periodista si el sujeto A va y le precisa y a través de un medio de comunicación se difunde todas las noticias de la comunicación bueno yo creo que el periodista lo que dice es Pulanito es un pam 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 es un autor delito si el periodista se limita a decir dice Miguel Díaz que ha estado en Perú que Cal Borjas es un pam 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 entonces el periodista en principio sería un partícipe en una si es que es verdad lo que dice en una calumnia claro Cal Borjas es santo no ha cometido ningún delito en una calumnia que habría emitido yo ahora bien en ese caso ya también sabe el señor magistrado si van a tener otros problemas para el periodista está en el ejercicio de su teléfono de información o no y esto ya nos metemos en una cosa muy buena en la condición directa es si un periodista en el periódico dice Cal Borjas es un ladrón se dedica a robar carteras corazones corazones sí son negros pero no es sobre el elito de momento cada vez se dedica a robar carteras de los magistrados de la corte suprema si eso lo dice así entonces es el autor de la calumnia luego cuando le pregunten dice no pero es que eso es mi heropo ya pero usted ha dividido a la luna usted es un autor ya está de acuerdo usted es un autor ahora viste lo que dice un profesor español un tal Miguel Díaz ha venido aquí y ha dicho que Cal Borjas es un delincuente un ladrón que les quita las carteras a los magistrados de la corte suprema el autor si eso es verdad sería yo detrás de la luna luego entra todo el tema de que si eso le ha dado publicidad en España por lo menos la economía con publicidad es un castigo distinto que no es pero en principio sería un partícipe lo que ocurre que ahí ya entran entramos en una discusión ya muy compleja de si ese periodista primero dice la verdad si se lo ha inventado calumnia y también porque calumnia no se lo va a calvor probablemente a mí también a Miguel Díaz también pero y si dice la verdad de esta forma se aplicaría los límites del derecho a la información eso lo va a saber como fácil los excepcionales o más con el marco la pregunta que lo vi en el título es acero es hay horas de licitación doctor bueno en nuestro país se ha tenido en particular desarrollo una ampliación de los tipos penales que ante las intenciones o los que se dominen como un laudo y eso es importante porque desarrolla bastante el derecho por ejemplo en el caso de lo que es la la instalación de deber para comprender para el delito de especulado culposo ¿no? por ejemplo el funcional que tiene a su cargo la guarda la custodia de clientes públicos de dominio público y con un descuido un tercero se apropia de los mismos entonces está impulso en un delito de equilado ¿pero existe el pegado de un foro en todo el local? se extendió por por interpretación judicial por lo que es que son mil países que ocurridos entonces justamente ahí está la pregunta es importante es importante como un lado de los afón ha venido a instaurarse ¿no? digamos enriquecer la producción y la ampliación de los tipos que sucede en su país respecto de lo que está ocurriendo en el nuestro ¿no? es importante el desarrollo que vemos ahora por ejemplo no hay abogado que antes sin sus libros sus digamos sus compendios de pleno de sentencia de un económico institucional incluso de producción de los fallos de el dominio supranacional ¿no? pues es importante sí, sí claro claro es importantísimo cambia radicalmente cosas que yo digo naturalmente en mi país afortunadamente digo yo rige irrestricto el principio de legalidad una intervención judicial nunca nunca puede crear un tipo penal jamás cuando los límites del tipo penal son difusos naturalmente puede haber interpretación que puede llegar exclusivamente hasta donde llegue el tenor literal posible me explico si el tipo de peculado solo existe una versión dogosa jamás bajo ningún concepto podrá un juez castigar por valverización culposa jamás bajo ningún concepto que a mí me parece bien porque a mí me parece bien porque a mí yo creo mucho en la división de poderes y cada uno hace una función muy importante lo que sí puede hacer también me parece bien en mi país un juez cuando aplicando estrictamente la ley considera que llega una solución que no es correcta es decir le puede dar un poco de atención a través del gobierno a legislador como lo está usted regulando aquí faltan cosas o como lo está usted regulando aquí sobran cosas se lo puede decir lo puede decir existe está consagrado pero nada más pero puede decir el que tiene que decidir el gobierno lo trasladará al legislativo y es el poder legislativo que es el único que puede crear leyes penales de ley nacional estricta del parlamento nacional es verdad que por ejemplo nosotros vivimos en Europa muchas normas europeas se incorporan a la aprobación nacional a nuestro ordenamiento naturalmente pero tiene que haber siempre una ley que además en el caso de las penales no es una ley orgánica que es una ley orgánica en España la ley orgánica es aquella que requiere una mayoría cualificada del parlamento y que se produce siempre que el hecho afecte a derechos fundamentales el tipo de la ley en este caso como el código penal en el 90% de los carros afecta a derechos fundamentales siempre se aprueba por ley orgánica nuestro código penal es una ley orgánica y nunca puede hacer otro en algún caso los tribunales se han expedido y muchas veces con buena voluntad y hasta con razón de fondo en la intentación de la ley y han ido más allá de su tenor literal posible y han extendido figuras eso que dice usted no podría pasar porque es muy diferente en todo lo que han dicho si lo han hecho yo creo que mal hecho hay que haber que la tenías al legislador y esto está mal pero no invadir aunque sea con buena voluntad las facetas del legislador y lo han hecho lo han hecho casi siempre en ojo para restringir además pero lo han hecho pocas pero por lo demás se mantiene en eso el tipo de legalidad en derechos de la de España rige y restricto y no cabe interpretación ninguna no cabe analogía ninguna contra reo ni cabe ninguna interpretación que pueda ir más allá del tenor literal posible de ninguna manera por lo tanto si claro eso podría cambiar cosas naturalmente sí profesor en menos de 5 minutos de hacerle la pregunta y usted responde ya veremos ya veremos usted tengo que ser muy sincero y también al público y dentro de mi información cambió mucho mi forma de pensar en el derecho penal y eso le agradezco bastante pero hoy día ha hecho que piense mucho más quizás pero que y dar cambio usted en su tercer tercer identificación de los problemas actuales de la intervención de la religión manifestó que aquel aquella persona mayor de edad que pues digamos entre comillas instiga a una persona menor de edad la persona menor de edad es autora y la persona mayor de edad partísima no siempre siempre no siempre no siempre no pero no siempre siempre y cuando materialmente no se pueda hablar de un instrumento por eso normativas para muchos casos que si un menor tiene 5 años no comprende y por supuesto eso me lo ha hecho no he hecho entonces ya me ha hecho una inspiración por ello quiere decir que puede castigarse a un partícipe sin castigar penalmente a los actores por supuesto entonces esto me llega a mí un caso voy a traducir la pregunta dogmática a un caso práctico es que en menos de 4 meses si el público lo recuerda una menor de edad tenía una relación sentimental con mayor edad un argentino y le dice pues oye nuestra relación puede mejorar si nos formamos argentina pero tienes que matar a mi mamá tienes que matar a mi hermana ese chico tenía 22 años la chica 15 años además la chica estaba en esa estación y pues ella instiga a que mata a los padres y el señor pues acude y mata efectivamente es un crimen horrendo no sé si usted lo recuerdo y lamentablemente asesina al papá asesina a la hermana y felizmente no asesina a la madre porque salió un crimen totalmente de novedad sin embargo pues entiendo y he seguido este caso por interés dogmático que ha habido problemas de interpretación como voy a imputar a la señorita y qué título de imputación hago con el señor una menor de edad puede instigar a una persona mayor de edad insistir a la persona mayor en el Perú es difícil de certificar porque entendemos que tiene para castigar al partícito tiene que identificar sin ser castigado al doctor pero tenemos castigado yo creo que eso es incorrecto que se ha producido un hecho de autoría de alguien demostrado el hecho de autoría alguien ha matado a alguien aunque no lo hayamos detenido se ha muerto se ha muerto pero es difícil de pensar que una menor de edad podría llegar a la menor de edad entonces es difícil por los criterios que hablamos por el mismo criterio le llaman ser persona de entender a la menor de edad vamos a decir que el argentino es un autor de un homicidio es claro eso será clarísimo y si no le ha instigado a la menor se le ha ocurrido en el solo también se le ha instigado tú también y yo también es una persona más corriente que mata a otro ¿de acuerdo? bien pero el padre manifieste su defensa fue instigado por la menor pero ¿y qué? fue instigado por la menor es un autor ¿y qué instituto de la importación iniciaríamos entonces para la menor ahora vamos a decir ahora la menor la menor yo creo que es vamos a ver ¿qué años tiene la menor puede ocurrir varias cosas que sea una instigadora plena porque muchos menores saben perfectamente lo que significa matar y lo pone como en condición para que la es una instigadora plena ¿quiere decir que eso es una instigadora responsable? no ¿qué ocurre si la propia menor una menor de 13 años mata con sus manos a sus padres que es una autora de un delito inimputable menor de edad y no responde de él pues puede ser una instigadora de un delito no responsable y no responde de él por su menor edad pero típicamente ¿qué es una instigadora? segunda por supuesto no sabe muy bien qué es aquello no sé qué es una instigación y en el fondo no es lo que ha fundamentado pues sería una instigación frustrada que no significa nada la instigación no idónea pero lo que me llama la atención es cuando usted manifiesta de que el mayor de edad instiga a la menor de edad la menor es autora y el señor es el señor pero a ver no siempre ojo no puedo decir esto así porque van a estar cada vez cuando no haya instrumentalización es decir cuando materialmente la menor no sea una verdadera inimputable que no sabe lo que hay solo sería estar miserables que no tiene que ver un caso con el otro vamos a ver quién realiza el hecho desde cualquier teoría de la autoría desde cualquiera no desde la menor ¿quién? la menor ¿por qué se excluye su responsabilidad? porque le falta la culpabilidad o lo que sea o lo que sea la menor edad esa presunción de culpabilidad de la menor ya está pero no es un problema de autoría claro no es un problema de autoría es el autor y el mayor la autora directa inmediata y el otro según de dónde partamos será o un autor mediato o un investigador es un investigador no hay ningún problema hoy la designación en el sentido estricto solo requiere que el hecho realizado sea un hecho típicamente y jurídico teoría limitada de la accesoriedad no importa que sea culpable o no no es un requisito para el castigo del partido lo que me quiere decir es que se puede sancionar un partícipe solo identificando al autor más no que el autor reciba una atención para el Perú y para la comunidad eso es algo difícil pues por cierto yo creo que todas ahí están mal en el caso entonces a ver yo ahora es difícil de castigar al doctor perfecto ahora delante delante de todos saco un dinero hago a calborjas para que mate al doctor César Ilostrosa y mañana lo matas tengo testigo eres el certificador eres libre mañana vas y matas al doctor Ilostrosa te están escapando con tu carro y te matas y te matas porque vas a poder castigar a mí como instructor tremendo me parece entonces un gran error tú te matas ya no existes ya no podemos castigar al autor autor claro matado no podemos no siempre castigar a mí como instructor lo importante es que se pruebe no que haya un autor vivo que se pruebe la existencia de un hecho de autoría que es distinto de un hecho típico de autoría una contación ahí el que realiza la conducta puede ser un inimputado en este caso la menor se fuera la mayoría por su delito no importa el delito de autor si es un autor o un tirador de todas maneras no va a responder pero como es inimputable de todas maneras va a suceder una sanción y en el Perú los menores tienen un procedimiento denominado de investigación delante por infracción a la ley general puede ser un tracción de bienes aquí igual si da porque hay un menor va a ser sancionado menor de 14 nunca creo que va a ser hasta dos años se llama medidas sociodictivas y en España se llama medidas y es más a veces se interna en un centro juvenil yo creo que el derecho penal está sancionado está sancionado el autor con el voto y si fuera castigador ese sujeto entre 14 y 19 será castigador conforme a las normas de los derechos de menores pero si tiene 13 no porque no sé qué hacer en España en España si tiene 13 no igual es simplemente pero naturalmente lo que quiero decir es que a ver si yo me explico lo que precisamente lo que quiero poner es que la forma de autoría no depende de la responsabilidad del sujeto la culpabilidad puede influir que tú seas una persona por ejemplo con un trastorno mental y aproveche de eso para aplicarte de un instrumento ¿vale? hay dificultades de culpabilidad en mil o mil en el hecho pero en otros casos no porque no existe material ¿de acuerdo? pero piensando el ejemplo de ese detente ha muerto con el consulento yo me quedo libre por el lado por el lado y nada agradecer agradecer al profesor Miguel Díaz y García Conlledo por mi parte agradecer a todo el público agradecer a la organización yo no soy quien pueda cautelar el evento el profesor y el magistrado César Conllosa pero por mi parte quería expresar nuevamente el doctor García García Conlledo mi aprecio y mi agradecimiento por todo lo que he hecho a mí por todo lo que está haciendo el Poder Judicial peruano y gracias así que quedo con el profesor César Conllosa para poder traducir el evento si no hay estas palabras gracias doctor solo la palabra de honor es mío de honor es mío y para los que no me conocen como tal yo soy muy vehemente cuando digo pero naturalmente como ser humano desde hace muchos años te lo digo muy pendiente pero cada día sí que no es seguro de tener la razón vaya a su poder aunque lo digas creo que nos podemos equivocar todos y aprendo cada día y para mí es un honor estar allí y tener a Cal como alumno y un poco de discípulo en el día en el día que se debe capturar este evento se lo responde a Flores pedir disculpas a los auditorios porque se han cumplido un compromiso académico y la verdad yo también soy invitado de última hora entre comillas pero contento porque la verdad que hemos trabajado en el corte yo he sido hasta hace poco presidente de la Corte Superior en el primer corte hemos trabajado con los trabajadores profesionales y por lo mismo magistrados mucho en temas académicos usted nos puede invitar a profesores de Europea y de Campo y que bien a nosotros nos asigna aprender practicar diariamente y obviamente el entorno de los profesores que están digamos siempre trabajando nuevas teorías de los avances de la matemática nacional sobre todo y otras yo felicito ahora al director de la Escuela de Formación de Obreros Curricionales en el Instituto de la Corte de la Reina que está trabajando hace mucho tiempo contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad profesional de nuestros magistrados y trabajadores a hoy día a todos los profesores que están y a todos los profesores que tenemos que tenemos expresar en nuestro profundo agradecimiento por este apoyo que viene brindando a la Escuela de Auxiliares de la Corte Superior de Lima y creo que esta escuela está bien no solamente a los delinos sino a todo el Perú posiblemente pueda venir dada la riqueza de sus exposiciones gente de otras cortes un poco en el interior del país así que también se me ha encargado con la entrega con el reconocimiento con el centro de investigación judiciales y otra de la Escuela de Formación de Auxiliares al profesor Miguel Díaz y la hacía apoyar por la vigente disposición que mandaba de la dictadura esta tarde y me voy a permitir hacer la entrega en nombre de la Escuela como digo soy magistrado de esta corte de esta familia y me ha dado autoridad para hacer esta extinción en el interior por favor muchísimas gracias por un honor que yo nos sentamos por concluir nuestra conferencia sobre el tema de los problemas actuales de la educación y que estamos esperando que haya sido el agrado de usted y que estuvo esta escuela para hablar de la mayor del curso y ya gracias gracias